Y en otro tema, le comento que la Secretaría de Salud de Guanajuato realizó el cuarto foro nacional y quinto foro estatal de prevención de accidentes y seguridad vial, facilitando la prevención, así se denominó. Participan corporaciones relacionadas con la seguridad vial de todo el estado, inclusive de otras entidades. La Secretaría de Salud, Ligiarse Padilla, inició los trabajos de este importante evento, destacando que la entidad es referente nacional en materia de prevención de accidentes. Destacó que Guanajuato está alineado a los objetivos del Programa Nacional de Capacitación, todo ello con el objeto de realizar las acciones necesarias en coordinación con los corresponsables de programas de prevención de accidentes en entidades federativas. Con ello, se da cumplimiento a los indicadores derivados de la Estrategia 3.1, consistente en promover la cultura de lo que es prevención de accidentes viales mediante el desarrollo de competencias técnicas de los formadores y promotores de la seguridad vial. Arce Padilla señaló que en materia de accidentes viales en el estado se fortalecen acciones para disminuir el índice de siniestros.